A Dielito le llegó la residencia, me lo acabo de decir ahora mismo y bueno, tengo que compartir mi emoción con ustedes, ahora voy a ver yo, ahora voy a ver yo, si me llegó. Ustedes nos ven ya muy residentes legales, muy residentes permanentes y esa cosa, pero la residencia en Uruguay no se obtiene de forma fácil o por lo menos nosotros no. Detrás de una simple identificación de residencia permanente hay, para atrás, hay mucho tiempo invertido, mucho dinero gastado, mucha incertidumbre, lo que ustedes no se imaginan. Los pongo en contexto y para ponerlos en contexto primero les voy a explicar una cosa, déjenme quitarme esto aquí, aquí está haciendo frío, pero yo para quitarme el pijama decidí ponerme este vestidito que es de verano, pero bueno, aquí adentro no está haciendo frío. ¿Por qué hay poca iluminación? Déjenme encender aquí. Está Dielito de nuevo tratando de quitar el modo del techo. Por segunda vez ya este invierno, saludo aquí a la cámara. Miren, para hacerte residente en Uruguay, de la vía que nosotros entramos, es decir, nosotros entramos cruzando fronteras, fronterizos como le llamo yo. Cruzamos fronteras, Cuba, Guyana, con sus respectivas escalas, Guyana en una guaguita, tiqui 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 por 21 horas, Brasil guaguita, tiqui 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 tiqui, dos aviones. Ribera, hola, buenas noches, nosotros queremos pedir asilo político en Uruguay, somos cubanos. ¿Refugio? Refugio, la palabra es refugio. Ahí ese día dijimos asilo y nos decían, no sé qué significa asilo. Y nosotros, ay, qué palabra es la que hay que decir, es como el jueguito ese de que si no dicen la palabra exacta no te dejan entrar. Y nosotros nerviosos, yo escribiendo a todo el mundo que me dijeran cuál era la palabra que había que decir en la frontera para que me dejara entrar a Uruguay. Era refugio. Yo un poco le digo, ábrete sésamo. Dice, abielito, respete lo que dijiste. Yo un poco le digo, ábrete sésamo. No sabíamos ya qué decirle. Eso es, nosotros entramos a este país por refugio. Entonces, una persona que ha entrado a Uruguay por refugio, para lograr tener su residencia permanente en este país, tiene que seguir los siguientes pasos. Voy a hacer uso de mi pizarra que me regaló mi querido esposo el año pasado por el día de mi cumpleaños. Vamos a ver aquí, residencia permanente en Uruguay. Para lograr la residencia permanente entrando de la forma que nosotros entramos, tiene que seguir tres pasos. Es esta pendiente que ven acá, este gráfico que les he hecho para que lo entiendan mejor. Vamos a acercar un poquitico más. Adiel, hay un bloomer mío colgado allá atrás. Eso es un bloomer mío. ¿Cómo pasó, hermano? Vamos a entender bien esto, espérense. Esto hacemos Adielito y yo el día 15 de septiembre del 2022 cuando llegamos a este país por refugio. Una vez que estés en este país, cuando tú puedes cumplir una serie de requisitos, tú puedes entonces renunciar al refugio y aplicas para la residencia permanente. Ahora, espérense. Espérense porque ahora es que viene la parte de nosotros donde a nosotros siempre le pasa algo, a los Malvinos Fortunas siempre le pasa algo. El tema es que cuando ya nosotros comenzamos todo nuestro proceso, que ya teníamos todos los requisitos para renunciar al refugio, al refugio, al refugio y empezar el trámite de residencia, por X y por Y, no sabemos por qué, se detiene esta forma de hacer ese trámite. Ya el trámite no iba a ser así, nosotros teníamos hasta cita y todo, porque para renunciar al refugio tienes que ir a una ciudad frontera con Brasil. En enero del 2023 el trámite cambió. Ya no se iba a hacer más de la forma que se estaba haciendo, se detuvo, quitaron, cancelaron todas las citas, incluso la de nosotros que la teníamos en mayo del 2023. Todas esas citas se cancelaron y creo que miles de cubanos se vieron afectados porque ya habían comenzado ese trámite como nosotros. Entonces, este gran sueño de ser residente permanente en este país, que todo el mundo quiere la residencia, pues es como la forma legal de estar en este país, 100%, se vio tronchado. Es decir, que en vez de ser este trámite así, este trámite ahora iba a ser así. ¿Me siguen o no me siguen? Con este nuevo trámite tortuoso se nos añadieron tres pasos más en la cadena alimenticia. Número uno, tuvimos que pedir un visado a Brasil, ir al consulado de Brasil, presentar todos los documentos que te pide una embajada para demostrar que tú vas de turismo a su país y recibir un visado de Brasil para poder entrar a Brasil. Esto lo hicimos. Nos costó mucho dinero porque hay que pagar tasas consulares, hay que pagar contadores para que te hagan todos tus registros de salario, hay que pagar pasajes hasta Brasil para demostrar que tienes una forma de ir, tienes dónde te vas a quedar. Todo eso había que pagarlo. Siempre con incertidumbre de que te dijeran que no. Yo tenía esa incertidumbre, aunque a muchos cubanos le habían dicho que sí, a casi todos le habían dicho que sí, pero yo tenía esa incertidumbre. Logramos nuestro visado a Brasil. El siguiente paso era pedir cita en un consulado uruguayo en Brasil. Por suerte no sirvieron los mismos documentos del consulado de Brasil, no sirvieron para el consulado de Uruguay en Brasil. Es decir, que estas dos personas fueron a Brasil. Ah, ¿no lo sabían? Entérense. Fuimos a Brasil y recorrimos ahí unos cuantos pueblecitos fronterizos. Específicamente fuimos a Bajé, Bache, como le dicen ellos. Que por cierto, por poco de él y yo nos divorciamos, pues si no lo sabían también, por culpa de un pan con perro caliente. El tema es que una noche lluviosa, de esas que abundaron en esos días, porque fue de esos días que hubo como inundaciones, fuimos de noche a comprarnos unos pan con perro caliente. Y hubo un malentendido que no supimos pedir porque estaba obviamente en Portuguay y nosotros no sabíamos qué. ¿Cómo era que se llamaba? Crozado. No, y Frago. Hubo unos cuantos malentendidos ahí con los perros calientes y cuestión era que de los cuatro perros calientes que nos comimos, el tradicional era uno solo. Y no queríamos los otros tres. Y yo quería que Adelito dividiera la mitad conmigo ese pan con perro caliente. Él no quería dividirlo porque Adelito es tipo Joy, el de Friends, de que no divide y no comparte su comida. Adelito doesn't share food. Vamos a empezar probando el Uruguay. Qué cosa más rica. Un momento. Un momento. Subiendo. No te vas a comer eso. Tu piñones estoy comiendo perro. Yo espero comer pesito. Sí, cada vez que esto le das comida por allí, ¿es dónde está el perro? No tengo idea de que está el perro por allí. Siguiente víctima El frango Vamos a adivinar ahora mismo aquí De qué es el frango No es con perro caliente Es con pollo Y le dije María, frango, pancho, ese que se lleva es pollo Vamos a ir abriendo este porque ese con pollo No me da mucha ilusión Vamos a ir Me acabo conmigo María Es que quería probarlo como todo Corazón de pollo Le dije María, vamos a comprar tres uruguayos Que el uruguayo es cechiche con bacon No María, compre el de corazón No, porque no sabía Corazón, corazón mi vida, corazón Comente de corazón No Comente de corazón Yo pensé que era otra cosa No, el que te comen a mordir el que yo pedí Es que me da genio, mamá Me da genio, en serio, de verdad Le cuento que por poquito terminamos divorciados. De hecho, esa noche dormimos bravos. ¿Tú te das cuenta de las discusiones de nosotros? Nosotros nos bajamos por un pan con perro caliente. Una vez que fuimos al consulado uruguayo en Brasil a solicitar la visa, nos regresamos por Uruguay. Y un mes después nos llamaron de que podíamos ir a recoger nuestro visado. Por tanto, recibimos un visado de turismo para regresar a Uruguay. Ya estábamos prácticamente legalesitos. Esto fue en agosto 2023. Esto fue en septiembre 2023. Y el visado de Uruguay fue en noviembre 2023. Ya teniendo el visado uruguayo en nuestro pasaporte, podíamos entonces hacer el último trámite. Solicitud de la residencia permanente en Uruguay, para el cual también nos hacían falta otros documentos, otra gastadera de dinero. Y nada, ese fue el tortuoso que al principio se veía muy sencillo, pero este fue nuestro trámite tortuoso hasta lograr la residencia permanente. De todas maneras, ya eso no es así. Supuestamente va a ser todo más fácil y va a ser como más tiquitiquitaca. Sí les quiero decir algo. Nosotros teníamos dos opciones. Esperar a que el gobierno uruguayo sacara una ley donde nos beneficiara y nos otorgara la residencia permanente, como fue lo que hicieron recientemente, que todavía no lo han puesto en vigor. Es decir, está ya aprobado, etcétera, etcétera, pero no conozco todavía el primer cubano que le hayan hecho residente por esa ley. Teníamos esa opción o teníamos la opción la luz delante de la calumbra. Yo tengo un dicho que dice, la luz delante de la calumbra, si esto es una opción, para adelante. Déjenme aclarar una cosa rápido. El tema de ser residente permanente en Uruguay realmente no te afecta para nada. Uruguay enseguida que tú llegas te da las mismas oportunidades que le da a un Uruguay, a una persona que reside aquí hace 10.000 siglos. Es decir, no es que tú necesites una residencia para trabajar, un permiso de trabajo. Él te da todas las oportunidades del mundo para empezar a trabajar, para emprender, para hacer lo que te dé la gana. Realmente la residencia en qué te beneficia, en qué puedes salir del país. Puedo pedir un visado para irme a Argentina y eventualmente, no sé, hacerte ciudadano, si te quieres hacer ciudadano, etcétera, etcétera. Pero como tal, en las cosas cotidianas del día a día, una residencia permanente no te cambia en nada. Y entonces el 16 de julio del 2024 tuvimos nosotros nuestra residencia permanente. Hay dos cosas que ya no son ilegales en Uruguay. Nosotros. Bueno, nunca hemos sido ilegales. Bueno, realmente ilegales, ilegales, nunca hemos sido. Pero ya no somos refugiados, ya no es residencia en trámite, es residencia legal. Dice residencia legal. Dice provisional porque nos faltó un documento que todavía no ha salido, que es la partida de nacimiento de nosotros, pero en formato uruguayo, que demora nueve meses. Nueve meses se nos hace en septiembre, pero bueno, ya tenemos la residencia permanente, legal. Permanente, permanente, sin la palabra provisoria, cuando entreguemos esa partida de nacimiento. Esto, hay que celebrarlo. Adi, ¿a dónde vamos a desayunar para celebrar esto? Siento que a mis 29 años ahora fue que le encontré la vuelta a quedar bien en la foto de la cédula. El trozo de macho que hay ahí en esa cédula. ¡Uh! Más información www.más 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 información www.m